Comienzo a la jornada Primero un poco la idea es hacerles una breve introducción de cómo llegamos hasta el día de hoy Y luego comenzamos con la explicación y con lo que nos tiene hoy a todos acá Bueno, nada, para quien no me conoce, mi nombre es Leonel Arregui, tengo 35 años Trabajo actualmente como entrenador de sexta división de la Asociación Deportiva de la Zategui A quien tengo ahí el placer, también agradezco que se sumaran algunos jugadores de la división Para seguir aprendiendo un poco más Y también tengo experiencia profesional en el rubro del análisis futbolístico particularmente También agradezco que hoy hay presente gente con la que he trabajado Y me ha ayudado muchísimo a poder desarrollarme y lo sigue haciendo hasta el día de hoy Como es el caso de Víctor Bernay que está presente A quien también le estoy muy agradecido, lógicamente Un poco el material es parte de lo que vamos a ver hoy Es un poco de mi experiencia tanto profesional como académica Ahí confirmenme si se está escuchando bien Si no se escucha bien vemos que puede seguir estar sucediendo Pero por lo menos acá todo indica que se está escuchando bien Y bueno un poco la idea de hoy seguramente no es algo nada nuevo Ni innovador lo que vamos a estar viendo Es más que nada distintas cuestiones que he ido recopilando a lo largo de estos años Un poco es transmitirles mi metodología de análisis Lógicamente lo que vamos a ver acá es una introducción a esa metodología de análisis Pero por lo menos para que podamos nivelar algunos conceptos Y en caso de que alguien quiera debatir sobre algunos O intercambiar ideas desde ya que tienen todos mis contactos disponibles Como para poder seguir ampliando lo que sea necesario La idea de esto no es darles Por así decirlo adoctrinar con el conocimiento Sino todo lo contrario es intercambiar Y mostrarles un poco mi forma de trabajar Y mi forma de entender el análisis Que no quiere decir que sea la única Bueno un poco lo que motivó a armar este taller Este workshop es Nada surgió Se fueron dando bastante raras las cosas Porque surgió con un comentario Que subía a una de las redes sociales Como es LinkedIn Para ver quién en esta época de confinamiento Que nos tienen a todos exactamente de la misma manera Encerrados en nuestras casas Ahí antes de arrancar la charla Se escuchaba un poco Alguien de la televisión No sé si era Se escuchaba un programa de televisión No sé si era de Chile por el acento Pero un poco estaban Hablando lo mismo que creo yo Que sucede hoy en día en todos los países Que hablaban del confinamiento Y de cuánto tiempo tenemos que estar acá encerrados Así que Básicamente lo que motivó esto fue Bueno esa publicación Si había gente interesada Y empezaba a llover una infinidad de mensajes Que la verdad que No pensé que iba a haber Tanto interés detrás Con lo cual no me quedó otra Alternativa que ponerme manos a la obra Y a la cuestión de 15 días, un mes atrás Comencé a preparar este material Que traigo acá para compartirles a ustedes Y bueno espero que El objetivo mío por lo menos Con este taller es Dejarles Una pequeña enseñanza O bien algún punto de vista distinto A como estamos acostumbrados A ver o trabajar Hoy en día Si bien Bueno De introducción creo que no hay mucho más Para decirles Así que vamos a comenzar Seguramente Algo que me va a acompañar Durante toda la jornada Va a ser El vaso de agua Porque bueno Lógicamente después de hablar unas horas Con lo que me cuesta hablar En sí que me todo Nada Va a ser necesario Bueno Vamos a iniciar un poco Con el programa Del día de la fecha Que son Digamos Los distintos ítems Que tengo Para compartir con ustedes Vamos a ir viéndolos En este orden Una cuestión Antes de comenzar Solamente de dinámica Ahora que estamos Estamos en casi todos La dinámica del día de hoy Va a ser Hay momentos particulares Para las preguntas Que voy a A disponibilizar el chat Para hacer las preguntas En el caso de que necesitemos Que no haya podido responder Esa consulta que tengan Y necesitemos ampliar un poquito más Ahí abriremos los micrófonos Pero vamos a mantener Los micrófonos Silenciados Para que puedan Seguir bien la charla Y no tengamos Interferencias externas Así que En los espacios de pregunta O durante Si no quieren olvidarse La pregunta Lo pueden ir dejando En el chat De la conferencia Bueno Un poco de lo que vamos a ver hoy Primero vamos a arrancar Comprendiendo O preguntándonos Para que analizamos El juego Después vamos a hablar Un poco de táctica Y estrategia Si es lo mismo Si no es lo mismo En que se diferencian Después vamos a hablar Un poquito Sobre sistemas tácticos Momentos del juego Idea de juego Versus modelo de juego Y análisis situacionales En realidad Esa última parte Es la parte práctica Del taller Por lo general Suele frisarse Bastante el video Con lo cual El punto 6 Lo voy a estar Realizando con ustedes Pero les voy a estar Enviando la actividad Por mail luego Bueno Vamos Vamos acá Al primer punto Para que analizamos El juego Yo creo que El análisis del juego Hoy en día Es algo que Que está Más en vilo Lógicamente La democratización De las tecnologías Y el avance De las tecnologías Ayuda mucho A que A que se pueda Analizar El juego Desde otra Perspectiva Igualmente El análisis del juego Es algo que se hace Hace muchísimo tiempo No es algo nuevo Si Nosotros hoy en día Entre redes sociales Y tecnología Lo vemos mucho Más presente Pero no es algo Que lo vengamos haciendo Desde los últimos Cinco años Es algo que lo tenemos Prácticamente Desde que Comenzó el deporte Y si lo Traspolamos A otras actividades Son cuestiones Que se hacen Desde hace muchísimo tiempo Que Digamos Lo que ayuda a eso Es a A conocer Determinadas Determinadas Cuestiones Si nos basamos En para qué Analizamos el juego Lo primero Que se me viene A la cabeza De por qué Analizo Un partido Es para Descubrir ¿Sí? ¿Qué es lo que Queremos descubrir? Es esa identidad Que tiene El equipo Que estoy Analizando Los fines Para los que Queremos descubrir Pueden ser diversos Que ahora vamos a ver También cuáles son Lo que sí nos importa Es entender esto Que Uno se sienta A analizar un partido Para Encontrar una identidad En ese equipo Que está analizando Lógicamente Para poder Encontrar esa identidad Uno tiene que Identificar Determinadas Cuestiones A lo que llamamos Patrones de juego O comportamientos Y a su vez Los comportamientos Pueden ser individuales O colectivos ¿Sí? Podemos seguir ampliando También ahí un poco más Dentro de cada uno Pero quedémonos con esto Por el momento Que creo que va a ser suficiente Una vez que nosotros Podemos identificar Cuáles son esos patrones De juego Y esos comportamientos Tanto individuales Como colectivos Ahí es donde vamos A estar descubriendo Un poco más Sobre cuál es Esa identidad Que tiene el equipo Y recién ahí Vamos a poder estar Generando Depende de la actividad Que nos reúna O que nos convoque Vamos a poder estar Generando Distintos tipos De materiales En este caso Yo puse tres Como para Poner a modo de ejemplo Pero pueden ser Informes tácticos Pueden ser Notas periodísticas En el caso De que lo realice Alguien que se dedica a eso O pueden ser Mismos tareas De entrenamiento Muchas veces Nosotros analizamos A un equipo Para generar Tareas de entrenamiento Ya sea porque Hay algo que nos gusta O porque No vamos a enfrentar A ese rival Y queremos Contrarrestarlo O encontrar Esas mejores Oportunidades Pero creo que Hay algo Que no quiero Dejar pasar Y que es Sobre todo El punto Para mí Crucial En el fútbol De hoy Con las posibilidades Que tenemos Es que analizamos El juego Para aprender Esto puede sonar Muy abarcativo Pero yo creo Que una de las posibilidades Que La más grande Que nos brinda El análisis De juegos Es poder aprender Y poder ver Cómo otra persona Resuelve Una situación Que a nosotros Nos interesa Y después Nosotros Quizás Poder tomar Ese aprendizaje Para aplicarlo En nuestro En nuestro equipo Si es que nos dedicamos A entrenar Equipos de fútbol O equipo Esto es para El deporte En general Muchas Últimamente Estamos muy acostumbrados A hablar Sobre informes Tácticos Y demás Y está hecho Más desde un lado De La comercialización O desde el lado Del análisis Del rival En lo particular Yo muchas veces Analizo Distintos tipos De partidos Pero meramente Para ver Cómo resuelven Determinadas situaciones Y para ver Qué puedo yo sacar De esos aspectos Como hablábamos antes Nosotros Vamos a estar buscando En ese análisis Patrones Y comportamientos Esos Patrones Y comportamientos Los vamos a encontrar En donde Lógicamente En los partidos Porque es Lo que estamos Analizando nosotros Es justamente Fútbol Partido de fútbol Esos partidos A su vez No tenemos Que perder De vista Nosotros Más allá De realizar El análisis Que van a estar Condicionados Por determinadas Variables ¿A qué llamo Variables? Variables Pueden ser Tanto cuantitativas Como cualitativas Todo lo que es Variables Cuantitativas Son aquellas Cuestiones Que pueden ser Por ejemplo Medidas de campo De juego Tipo de césped Altitud de la ciudad A nosotros Nos pasó mucho Cuando Trabajamos Para universitario De deportes En Perú Que no era Lo mismo Analizar Un partido En el llano Que analizar Un partido A 3100 metros De altura Son variables Que uno Las tiene que tener En cuenta Previas Al análisis Porque eso Va a condicionar Ese partido Que nosotros Estamos observando Lo mismo Que las medidas De la cancha No es lo mismo Analizar Un equipo En un campo De juego Que es pequeño A un equipo En un campo De juego Que tiene Las medidas Máximas Dentro de la competencia Los espacios Van a ser otros Los comportamientos Van a ser otros Etcétera Esas cuestiones Son cuantitativas Uno las puede medir Esa información Concreta Y ya puede Tenerla prevista Antes De realizar Ese análisis A su vez También tenemos Las cualitativas Que son La calidad Que puede tener El club El sistema táctico Modelo de juego Etcétera Esto va a ser Lógicamente variable Porque yo puedo Tomar un partido Que tiene Si bien La idea de juego Es la misma El modelo de juego Es probable Que no sea el mismo Eso vamos a ver Un poco más adelante También Pero Son cuestiones Que dan A la calidad De esa institución O de ese equipo Que yo estoy analizando Y que Justamente Son Variables ¿Sí? Porque Van a estar Condicionadas Por un montón De factores Que tienen que ver Con un contexto Ahora Ya hablamos De las variables Vamos a empezar A introducirnos De a poco En el mundo En concreto Del análisis Y es Cómo empezamos Cómo hacemos nosotros Para detectar Esos patrones Y comportamientos Eso Cada una De estas cosas Las vamos a ir encontrando En la repetición ¿A qué me refiero En la repetición? Lo vamos Si nosotros Analizamos Un solo partido Vamos a poder Encontrar Determinados Conceptos O determinados Patrones De determinados Comportamientos Que pueden ser Específicos De ese partido ¿Sí? Con lo cual Siempre que Nos metemos En el análisis De partidos De fútbol De equipos En análisis De un rival O en análisis De comportamientos Establecidos Siempre tenemos Que tener en cuenta Que tiene que haber A mi parecer Es un mínimo De cinco partidos El mínimo De cinco partidos Te va a dar Un marco De De cuestiones Que se repiten ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Si son Más de cinco partidos Vamos a tener Mayor fundamento Para el análisis ¿Sí? O sea Nuestro análisis Que lo vamos a hacer Con tiempo Y esfuerzo Va a estar Más fundamentado Que si lo realizamos Con menos partidos Donde quizás Lo que encontramos Son comportamientos Aislados ¿Sí? Así como nosotros Analizamos A un rival Por ejemplo O analizamos A otro equipo Hay otros equipos Que analizan Los nuestros Con lo cual Cuando lleguemos Al capítulo De idea de juego Y modelo de juego Vamos a ver Que puede ser Que el rival Haya modelado Su juego Para Enfrentar A determinado rival Y nosotros Justo estamos Viendo ese partido Y no Esos comportamientos No se vuelven A repetir A lo largo De una competencia Con lo cual Siempre está bueno Tener esta Conducta De no Tomar Como válidos O como O asegurarlos A un 100% Que patrones Y comportamientos Lo vamos a encontrar En un solo partido ¿Sí? Puede ser que sí Pero puede ser Que no Bien Con respecto Antes de entrar En el En el siguiente En el siguiente Capítulo Ahí Queda alguna duda Sobre esto Que estuvimos viendo Sobre repetición Y demás Si no Si no quedaron dudas Avanzamos La idea es que Evacuemos A medida que vayamos Avanzando Así vamos haciendo Cierres parciales Hay algunos Consultaban Si el material Lo voy a compartir Si la La Charla está siendo Grabada Así que Vamos a Tratar de Compartirlo Bien Si no Tenemos Consultas Seguimos Con el Siguiente Capítulo Bueno Hablar un poco De táctica Y estrategia Táctica Y estrategia Es lo mismo No es lo mismo Muchas veces Se confunde La táctica Con la estrategia La estrategia Con la táctica Para poder Despejar Un poco Estas dudas Lo primero Que quise Traerles Son dos Definiciones Que me parecieron Bastante interesantes Son dos Que subjetivamente Puse a disposición Seguramente Si buscamos Hay muchísimas Más Pero me parece Que vienen Bastante bien A modo ejemplo Táctica La Real Academia Española Una de las Acepciones Que hace Para definir La táctica Dice Que es El arte De disponer Mover Y emplear La fuerza Bélica Para el combate Y hay Una definición Que encontré En un sitio Web Que se llama Web Y Empresas Punto Com Que dice Diferentes Formas O métodos Implementados Para lograr Un objetivo Establecido Habla de Formas Métodos Implementados Para lograr Un objetivo Establecido A su vez La estrategia Dice Que es El conjunto De las Reglas Que aseguran Una decisión Óptima En cada Momento Esto según La Real Academia Española Y según La misma Web Dice Que es El conjunto De acciones Encaminadas Al desarrollo De planes Establecidos Previamente Con el fin De alcanzar Los objetivos Propuestos Bien Esto Si bien Suena Lindo Y demás En definiciones Traspolarlo A veces A nuestra Actividad Se vuelve Un poco Más Difícil Así que Lo que Vamos a Tratar Es de Llevar Esto A un Ejemplo Nuestro Práctico En Esta Tarea ¿Cómo Sería La Táctica Y la Estrategia Aplicada Al Fútbol? Primero Lo que Vamos a Tener Acá Es La Disposición De Un Equipo En Este Caso Va Ser Para El Modo O sea Para El Fin De Clásica Con Dos Defensores Centrales Con Un Medio Centro Dos Laterales Dos Interiores Un Poquito Más Avanzado Y Tres Delanteros ¿Qué Sería La Estrategia Que Yo Vamos Aplicar Un Poco La Estrategia Y Tratar De Diferenciar Esa Estrategia Con La Táctica Vamos A Decir Que Nosotros Ante Una Salida Del Rival Vamos A Ejercer Presión Alta Entonces Yo Posiciono Mi Equipo De Esta Mera Nosotros Tenemos El Concepto De Presión Alta Que Sería La Estrategia Que Nosotros Vamos A Tener Para Ese Partido Ahora Esa Presión Alta La Vamos A Realizar De Alguna Manera Si Y Ahí Es Donde Entra En Juego La Táctica La Táctica Son Esas Pequeñas Decisiones Que Voy Tomando Para Lograr Ese Objetivo Estratégico Que Tengo Detrás Por Ejemplo Disponer A Mis Centros Delanteros Hacer Ese Tipo De Demarcaciones O Coberturas Lógicamente Que En Determinado Presión Quien Es El Que Tiene Que Cubrir La Marca Que Tiene Ese Jugador A Su Vez Que Los Interiores Marquen Presión En Uno Versus Uno O Presión Al Hombre A Los Interiores Rivales Y Generar Superioridad En La Línea Defensiva Acá Como Vemos Son Varias Tácticas Que Nosotros Estamos Poniendo A Disposición Para Lograr Este Objetivo Principal Que Nosotros Tenemos Que Es Lograr Esa Presión Alta Con Lo Cuál Podríamos Decir Que La Estrategia Es Un Poco Más Global Que La Táctica Que La Estrategia Va A Estar Compuesta Por Una O Muchas Tácticas No Así Las Tácticas Por Estrategias Si Hay Alguna Duda Con Respecto A Diferenciación Entre Táctica Y Estrategia Si Hay Alguna Duda Coméntenmela Por El Chat Si No Seguimos Con El Próximo Punto Que Son Sistemas Tácticos Perfecto Seguimos No Más Demos Un Segundito Ahí Estamos Ok Bueno Sistemas Tácticos Primero Vamos a ir Entendiendo Un poco Qué es Un Sistema Táctico Y A su Vez Cuáles Son Los A ver Qué Importancia Tienen Por lo Menos Para Mí Los Sistemas Tácticos Y Si Es Necesario Un Poco También Delimitarlos Saber Cuáles Son Etc Un Sistema Táctico Una Definición Que Me Gustó Que Es Por lo Menos Lo Que Yo Veo Como Como Definición De Este Ítem En Particular Es La Disposición De Los Jugadores Dentro Del Campo De Juego Que Tiene Como Objetivo Conseguir La Optimización De Determinados Comportamientos Individuales Y Colectivos Si Estamos Hablando De Cómo Se Van A Disponer Esos Jugadores Que Yo Tengo O Que Están Ahí En Lo Que Tiene Un Rival Para Lograr Determinados Comportamientos Esto Me Pareció Que Es Algo Sumamente Importante Y Es Que Está Bien Tener Es Algo Que Yo Noto Bastante Cuando Leo O Estudio Sobre Sobre Análisis Se Centra Mucho En El Sistema Táctico Pero Muchas Veces Se Pierde De Eje Quienes Son Los Jugadores Que Están Interpretando Ese Sistema Táctico Es Importante Tener Conocimiento Sobre Sistemas Tácticos Pero Aún Más Importante Es Conocer Las Partes Que Los Componen O sea Los Jugadores Jugadores Eso Lo Que Va A Cambiar Es La Variable Cualitativa Que Habíamos Antes Que Son Los Comportamientos Adentro Del Campo De Juego Si No Todos Los Jugadores Tienen Las Mimas Características No Los Mimos Jugadores Que Se Que Se Asocian Por Un Sector Se Van A A A A Exactamente Igual Porque Yo Paro Tácticamente El Equipo De La Misma Manera Ahí Un Poco En Línea Con Esto Quise Traer También Un Poco A Colación Yo Con Marcelo Bielsa Comparto Creo Que El 95 98 Por Ciento De Las Cosas Que Dice En Esta Estoy Un Poco En Desacuerdo Pero No Me Pareció Mal Para Traer A Esta A Esta Charla Marcelo Bielsa Lo Que Dice Es Que Existen Diez Sistemas Tácticos O Sea Diez Disposiciones De Los Jugadores Adentro Del Campo Cinco Que Tienen Línea De Cuatro Y Cinco Que Tienen Línea De Tres Esto Lo Van A Poder Ver En Cualquiera De Sus Conferencias Que Hay En Youtube Y Demás Donde Él Explica Por Que Cree Y Está Seguro Que Son Estas Cinco Estas Diez Perdón Ahí Yo Difiero Un Poco Pero Básicamente Lo Que Si Nos Interesa Más Allá De Que Podamos Estar Más O Menos De Acuerdo Es Que Si Existen Y Que Tenemos Que Conocerlos O Poder Generar Nosotros Una Base De Sistemas Tácticos Por lo menos Para Poder Identificar Cómo Se Para Un Equipo Adentro De Un Campo De Juego El Sistema Táctico A mi Parecer Solamente Lo Vamos A Poder Ver En El Inicio Del Partido Si Porque Es El Único Momento Donde Está Estático Lo Podemos Ver En Una Planilla Ahora A A Partir De Que La Pelota Se Pone En Movimiento Deja De Existir Sistema Táctico Esa Disposición De Los Jugadores Y Comienza Obviamente El Fútbol Es Un Deporte Muy Dinámico Con Lo Cual Empiezan A Verse Un Montón De Situaciones Y Lo Que Empiezan A Verse Es Lo En Movimiento Vamos A Verlo Con Un Ejemplo Práctico Tenemos El Mismo Campograma Sistema Táctico Inicial Lo Que Hablábamos Antes 1 4 3 3 Para Seguir Con La Misma Línea Que Veníamos Trabajando El Ejemplo Anterior Donde Tenemos 4 Defensores Lógicamente Un Arquero Nunca Nos Olvidamos Los Arqueros 4 Defensores 3 Volantes Que Están Dispuestos Con Un Pivote Y Dos Interiores Y Tres Delanteros Un Centro Delantero Y Dos Extremos Una Formación Hoy en Día Un Sistema Bastante Habitual Ahora Este Mismo Sistema Yo Digo No Hay Determinado Equipo Juega 4 3 3 Ok Pero ¿Cómo Juega Cuando Defensivamente Ese Equipo? O sea ¿Se Comporta De La Misma Manera? Son Exactamente Las Mimas Estructuras? El Podría Ser Este 1 4 1 4 1 4 1 Con 4 Defensores Un pivot Los Dos Interiores Y Los Dos Extremos Que Forman Una Segunda Línea De Presión Y El Centro Delantero Y A su Vez El Esquema Derivado Ofensivo Podría Ser Este Donde Los Laterales Suben Y Hacen Las Beses De Extremos Los Extremos Se Cierran Los Dos Interiores Hacen Cubren Una Posición Casi De Media Punta El Pivot Pasó A Ser El Líbero Y Los Dos Centrales A Sus Derechas Con Lo Cuál Vemos Que Saber Ese Sistema Táctico Inicial Nos Puede Dar Un Indicio De Que Comportamientos Tiene Pero No Quiere decir Que Todos Los Equipos Que formen 1 4 3 3 Se Van Disponer Defensivamente Y Ofensivamente De Por eso Volvemos Al Punto Inicial Del Que Estábamos Hablando Que Es La Repetición Nos Va A Permitir A Nos Comprender Si Estas Variables Que Vamos Viendo Y Vamos Analizando Y Vamos Descubriendo En Cada Uno De Los Partidos Se Repiten O No Como Para Poder Decir Que Es Una Identidad De Equipo Si O Que Estamos Descubriendo Quien Es Ese equipo Este Gráfico Que Ven Acá Es Netamente A Modo De Ejemplo Lógicamente Se Pueden Dar Muchísimos Dibujos O Disposiciones De los Jugadores Adentro Del Campo Distintas Inclusive El Esquema Derivado Ofensivo También Después Podríamos Ampliarlo Más Porque Dependiendo De La Pase De Juego Donde Se Encuentra Pero Bueno Nada No Me Dudas Gustavo Veniente Estabas Consultando La Táctica Serían Pequeñas Acciones Que Se Realizan Para Llevar A Cabo Correcto Son Si Son Todas Esas Decisiones Que Voy Haciendo Para Lograr Ese Objetivo Lógicamente El Objetivo De La Táctica Va La Táctica Va A Tener Un Objetivo Si Queres Un Poco Más Chico Y Concreto Y La Estrategia Va A Ser Un Objetivo Un Poco Más Global Pero A Ciencia Cierta Estaría Correcto Lo que Estaba Consultando Bien Dudas Sobre Sistemas Y Sobre Los esquemas Posicionales Derivados Perfecto Porque Derivadas Ofensivamente 3 2 5 Y No 2 3 5 Con El Guarante Central Más En Altado Vuelvo A Lo Mismo De Antestato Esas son Decisiones Que va A Tener Cada Entrenador Para Para El Modelo De Juego Que Está Implementando A Modo Ejemplo Yo Lo Puse De Esta Manera Porque No Se Vamos A Suponer Podemos Tener La Información De Que Un Equipo Deja Los Dos Delanteros Que Tiene Descolgados Los Deja Descolgados Del Bloque Defensivo Con Lo Cuál Los Tiene Preparados Para Una Posible Transición Si Yo Ahí Tengo Dos Opciones Puedo Va Tengo Más De Dos Opciones Pero Puedo Defender Dejar Dos Los Defensores Centrales Tomando Al Hombre Y Uno Libre Puedo Decidir Defender Mano A Mano Con Esos Delanteros Va A Ser Todo Depende De La Calidad De Juegos Que Tenga Y Análisis Que Yo Haga Pero Son Solamente Ejemplos Como Para Entender Por Qué Hablar De Sistemas Tácticos A Mi A Mi Parecer Hoy En Día Es Como Muy Vago Y No Me Trae Información No Me Dice Demasiado Si Estamos Hablando De No Se El Manchester City De Guardiola Juega 4-3-3 Ok Dame Más Información Eso Es Lo Que Propongo Un Poco Si Bien Si No Hay Más Consultas Seguimos Álvar Esa Esa Consulta Recordamela Al final De la De la Presentación Así Podemos Debatir Un Poco Más Porque Más Que Nada Para Para No Generar Es Algo Donde No Podemos Extender Un Poquito Más Y Vamos A Perder Un Poco El Eje De La Presentación Buenísimo Bien Bueno Vamos A Continuar Con La Presentación Momentos De Juego Esto Es Una De Las Cuestiones Que Quizás Más Me Gustan Dentro Del Análisis Comprender Cuáles Son Esos Momentos Y Para Qué Necesitamos Comprender Qué Son Los Momentos De Juego En Fútbol Y En Base A Eso Cómo Va A Condicionar Esto Nuestros Análisis Podemos Decir Que El Fútbol A Mi Parecer Tiene Dos Grandes Momentos Un Momento Donde Tenemos La Pelota O Si Un Momento De Posesión Y Un Momento De No Posesión Que Cuando No Tengo La Pelota Recordemos Siempre Que El Elemento Que Nos Une A Todos Adentro De Un Partido Fútbol Es La Pelota Y Tener Esa Pelota Y Marcar Un Gol Después Ahí Podemos Debatir Si Tengo Si Prefiero Tener Más Tiempo La Pelota Si No Yo Claramente Tengo Una Postura Muy Tomada Con Respecto A Eso Pero Básicamente El Fútbol Tiene Estos Dos Grandes Momentos Si A A A Cuando Tenemos La Pelota Tenemos Tres Sub Momentos Podríamos Llamarlos Que Son La Transición Defensa Ataque Que Es Cuando Yo Recupero Perdón Cuando Yo Recupero Esa Pelota Y Vuelvo A Disponerla Para Atacar A Mi Rival Para Poder Marcar Un Gol Cuando Realizo Un Ataque Organizado Yo Tengo La Disposición De La Pelota Y Decido Atacar De Determinada Manera Y También Están Lógicamente Las Acciones De Las Acciones De Pelota Parada Acciones A Balón Parado Ofensivas Las Propias A Su vez La No posesión Tiene La Transición Ataque Defensa Que Es El Momento Cuando Yo Pierdo La Pelota Que Que Comportamiento Voy a Tener En Ese Momento Tenemos La Defensa Organizada Que Cuando Ya El Rival Tiene El Balón Y Nosotros Nos Disponemos A Hacer Lo Posible Para Poder Recuperarlo Y A su vez Las Acciones A Balón Parado O Acciones De Pelota Parada Defensivas Particularmente En Esta Charla Nos Vamos A Estar Centrando En Los Cuatro Ítems Que Son Las Transiciones Y El Ataque En La Defensa Y No En Las Acciones A Balón Parado Porque Las Acciones A Balón Parado Es Un Mundo Bastante Amplio Y Largo De Explicar Y Se Extendería Muchísimo La Presentación En El Caso De Que Estén Interesados Después Podemos Ver De Hacer Algo Con Las Acciones De Balón Parado Pero Básicamente Nos Vamos A Tomar La Charla De Hoy Para Trabajar Sobre Las Transiciones Y Los Momentos Organizados Tanto Defensa Como De Ataque Vamos A Comenzar Con Lo Que Es El Momento De Posición Cuando Yo Tengo La Pelota Lo Primero Que Se Me Viene A La Cabeza Es Salvo Que Yo Esté Sacando Del Medio Pero En El Resto Del Partido Lo Que Suele Darse Es La Transición Defensa Ataque Que Es Cuando Recupero Esa Pelota Y Que Me Interesa Saber Ahí Qué Comportamientos Tiene Ese Equipo Que Estoy Analizando Cuando Recupera La Pelota Para Poder Entender Un Poco Cuáles Son Esos Comportamientos Que Tiene Tenemos Que Hablar Que Hay Zonas De Recuperación Y Que Al Momento De Sentarnos A hacer Un Análisis Los Comportamientos Pueden Variar Según Esa Zona De Recuperación Que Estamos Donde Se Está Realizando La Recuperación De La Pelota Vamos Suponer Que Atacamos En Esa Que Estamos Atacando En Esa Dirección Con Lo Cuál Si Recupero Tipos De Comportamientos Y Que Es Lo Que Vamos A Buscar Adentro De Cada Uno De Este Ítem De Transición Defensa Ataque Según La Zona De Recuperación Como Hablábamos Antes Que Tipos De Juegos Realizan Cuantos Jugadores Están Involucrados En La Acción Que Jugadores Participan Y Podemos Seguir Ampliando Las Preguntas Lo Importante Es Poder Hacernos Buenas Preguntas En Cada Uno De Los Ítems Para Poder Descifrar Lo Mejor Posible Y Desmenuzar Lo Mejor Posible Esa Identidad De Juego Que Estamos Buscando Como Para Llevar Por Ejemplo Que Tipos De Juego Realizan Quizás Hay Algún Equipo Que Cuando Recupera La Pelota En Zona Alta Lo Que Hace Es Automáticamente Buscar El Arco Rival O O Se Si Recupera En Zona Media O Zona Baja Quiera Asegurar La Posesión De La Pelota Hacia Una Zona Segura No Se Esto Es Infinito El Mundo De Posibilidades Es Infinito Y Por Eso Repito Está Bueno Tener En Cuenta Tomar La Repetición En El Análisis Para Poder Decir Este Es Esto Es Lo Más Cercano A La Idea De Juego Que Pretende El Entrenador Después Ataque Organizado Que Comportamientos Tiene El Equipo Cuando Posee El Balón Cuando Como Hablábamos Antes Cuando Posee El Balón El Equipo Va A Estar Condicionado Según La Fase Del Ataque Donde Esté Según El Momento O sea Según Ese Sector Del Campo Que Me Va A Decir Bueno Yo Estoy En Determinada Fase Poder Reconocerlo Es Muy Importante Y Sirve Mucho Para El Análisis En Este Caso Hablamos Una Fase Inicio Una Fase Organización Y Una Fase De Finalización Según La Fase En La Que Nos Encontramos Qué Tipo De Juego Realizamos Si Predomina Algún Sector Del Campo De Juego Cuántos Jugadores Están Involucrados En La Acción Que Jugadores Participan Hay Movimientos Que Se Que Les Estaba Dando A Modo Ejemplo Que El Pivot O El Mediocampista Defensivo En Contención Desciende Entre medio De Los Dos Centrales Bueno Eso Es Un Movimiento Que Lo Repite Y Es Algo Que Quizás Un Equipo Hoy Bastante Común Esa Salida La Salida La Volpeana Pero Lo Que Nos Interesa A Nosotros Es Entender Si Lo Hace Siempre Cada Vez Que Inician Es Una Alternativa Que Tiene El Juego Lo Mismo En Organización Si Hacen Desmarques De Ruptura Desmarques De Apoyo Si Buscan Acumular El Juego En Un Sector Del Campo Para Cambiar La Orientación Etc. Y Lo Mismo En La Zona De Finalización Si Bien Los Sectores Son Muy Similares Porque Son Tres Sectores En Los Que Estamos Analizando Van Cambiando Las Nomenclaturas Dependiendo Del Momento De Juego Que Estemos Analizando En El Caso Del Momento De No Posesión La Transición Ataque Defensa Que Comportamientos Tiene El Equipo Cuando Pierde El Balón Si O Si Dijimos La Fase El Momento De No Posesión Es Cuando Perdemos La Pelota Cuando Perdemos La Pelota Pueden Suceder Determinadas Cosas Según La Vamos Atacando Como Venía De Ejemplo Las Zonas De Pérdida Que Vamos A Hablar Vamos A La Inversa Con Lo Cuál Tenemos Una Zona Alta De Pérdida Una Zona Media O Una Zona Baja Los Comportamientos Van A Estar Condicionados Según La Zona Del Campo Donde Estén No Puede Ser Que En En Qué Carril Del Campo De Juego Cuántos Jugadores Están Involucrados En La Acción Qué Jugadores Participan Qué Tipo De Reacción Podría Ser Si Presiona Tras Pérdida O Si Busca Automáticamente Replegarse Si Cuando Realiza La Transición Puede Ser Que El Equipo Depende De La Zona De Juego Lo Que Trata Rápidamente Es De Cortar El Juego Con Una falta O Puede Ser Que Un Jugador Tenga El Fin De Demorar Una Temporización Que Tenga El Fin De Demorar El Juego El Avance Del Rival Hasta Que El Resto De Sus Compañeros Crucen La Línea De La Pelota Puede Ser Que Todo El Equipo Trate De Cruzar La Línea De La Pelota Y Defender de Frente Son Distintos Ejemplos De Transición Que Puede Tener Un Equipo Hay Varios Más Pero Esto Modo Ejemplo Como Para Clarificar Un Poco Lo Mismo Que En Que Carril De Campo De Juego Tiene El Mismo Tipo De Comportamiento Si En El Sector Izquierdo Que En El Sector Derecho O Que En El Sector Izquierdo Que En Centro Del Campo De Juego Bueno Son Preguntas Que Nos Tenemos Que Hacer Al Momento De Curio Y Después Está El Último Momento De No Posesión Que Es La Defensa Organizada Que Comportamentos Tiene El Equipo Cuando El Rival Tiene El Balón O Se Ya Pasamos La Transición Entramos En Un Momento Donde El Rival Tiene La Posesión De Esa Pelota Y Ahí Estamos Hablando De Las Famosas Alturas Del Bloque Defensivo Si Defendemos Por Un Bloque Alto Bloque Medio Un Bloque Bajo Si Dentro De Eso Es Que Tipo De Defensa Realiza Si Realizamos Una Defensa Zonal Una Defensa Al Hombre Donde Donde Deciden Parar El Bloque Hay Equipos Que Optan Por Comenzar La Defensa Desde Un Bloque Alto Hay Otros Equipos Que Optan Por Hacerlo Desde La Altura En Medio Campo Dentro De Distancias Con Lo Cuál Esos Puntos Siempre Está Bueno Ir Reconociéndolo Cuántas Y Distancias Hay Entre Líneas Lo Mismo Entre La Última Línea Defensiva Y La Primera Que Espacios Tenemos Porque En Definitivo El Fútbol Es Un Deporte Un Juego De Espacios Cómo Plantean Los Duelos Hay Movimientos Que Se Repiten Hay Jugadores Que No Participen Ok Esto es lo que hablábamos antes Por ejemplo Cuando Me hacían la consulta De Por qué Podríamos llegar A dejar Tres Jugadores Atrás En vez de Dos Y bueno Si yo tengo Dos jugadores Descolgados Esos dos No están Participando De la fase O del momento De defensa Organizada Y Si están Preparados Para La transición O para El ataque Organizado Bien Dudas Esto me deja Un poco Cuando Uno Ve que No hay Preguntas Me dejan Dos Como Dos Alternativas Una O estoy Siendo muy Claro O No se Entiende Nada Y los Estoy Aburriendo Con lo Cual Nada Espero Que sea La primera Amilcar ¿Ataque Organizado Es Sinónimo De Ataque Fijo Para Vos Para A ver A mi Ya leer La palabra Fijo No me Gusta Para Nada Porque Justamente Estamos Hablando De Un Deporte Dinámico Pero Habría Que Entender Que Es El Ataque Fijo A ver Entiendo Que Dame Un Segundito Amilcar Amilcar Si te Animaste Te saco El mute Como para Que me Puedas Explicar Un Poquito Sobre El Ataque Fijo Ahí Me Escuchas Leo Si Perfecto No Primero Que Todo Muy Claro Loco La verdad Que Fantástico Muchas Gracias Ataque Fijo Ataque Directo Ataque Directo Me Da La Sensación De Sinónimo De Lo Que Puede Ser Un Contraataque Cuando Uno Recupera El Balón En Una Situación Defensa Ataque Y El Ataque Fijo Justamente Lo Lo Hago Sinónimo Del Ataque Organizado Que Tiene Que Ver Cuando Tengo La Posesión De La Pelota Y La Defensa Tribal Está Organizada Y Por Si Si Lo Tomás Desde Ese Punto De Vista Entiendo Que Si Estaría Lo Mismo Estamos Digamos Lo Llamamos Con Distinto Nombre Pero Podría Me Daba La Sensación De Que Si Y Por Eso Bueno Quería Preguntarte Lo Con Un Ataque Organizado Puedo Ser Directo También No Quiere decir Que La Posesión De La Pelota Eso Más Que Nada Para 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 Mí Es Un Estilo De Ataque El Directo Pero Pero No Quiero Condicionar El Estilo De Ataque Con El Momento De Juego En Que Se En Cuentra O Yo Puedo A ver Por Ejemplo Puedo Tener Un Ataque Organizado Que Sea Directo De 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 Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto a esto que estuvimos viendo? Bien, perfecto. Si no, cualquier cosa. Pueden anotarse la pregunta para el final. Si ven que hay algo que quedó descolgado en el transcurso de lo que vamos haciendo. O si se les ocurre alguna pregunta de algo que ya vimos y la evacuamos al final. Y eso es que es una idea, pero cada jugador toma decisiones en el momento de juego. Es en cuenta, eso siempre. Lo más importante y lo más difícil en el fútbol es que los jugadores tomen buenas decisiones. De eso estoy convencidísimo. Uno puede, nada, me puedo extender muchísimo contestando esa pregunta o igual, pero sí, es así. Bien. Si digamos así no me voy por las ramas porque es algo, eso que acaba de mencionar Oswald, es algo que realmente me apasiona mucho y no me quiero ir. Bueno. Este tema en particular, lo que es idea de juego versus modelo de juego, muchas veces, perdón que tome agua, depende de la bibliografía que leamos o depende del autor y demás, creo que muchas veces se tiende a confundir idea de juego con modelo de juego y para mí son, si bien no son antagónicos, es como táctica y estrategia. Sí, digamos, son dos conceptos que definitivamente para mí por lo menos no son lo mismo. La idea de juego es la forma ideal en que cada entrenador entiende, siente y vive el fútbol. Su estilo de juego ideal. Es la visión romántica del deporte. Esto es algo que me gustó ponerlo en estas palabras porque yo creo que la idea de juego es todo eso que nosotros tenemos en la cabeza hasta antes de que llegamos a un club. ¿Sí? O hasta antes de que tomamos un equipo. Nosotros decimos, sí, mi equipo, esa idea filosófica, nosotros decimos, sí, mi equipo va a jugar de esta manera, tengo todo este tipo de, voy a combinar de esta manera, no sé, mi volante central va a tener este tipo de comportamiento. Y después llegamos a un equipo donde, por ejemplo, no tenemos extremos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda esa idea de juego? Yo puedo ser muy terco y agarrar y decir, bueno, no, a ver, tengo tres centros delanteros de las mismas características y decirles, no, bueno, ustedes dos tienen que jugar a partir de ahora como extremos. O puedo ir a lo que se llama un modelo de juego, que es la adaptación de esa idea de juego en un contexto determinado. ¿Sí? En este caso, el modelo de juego está hablando, acá yo, digamos, pongo mucho, hago mucho hincapié en lo que es el contexto, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos recién en este ejemplo que les estaba dando a grosso modo. El contexto va a estar formado, ese modelo de juego, por estos distintos ítems que ven acá. Son, por las dudas, por si alguien no llega a leerlo bien, los menciono muy por arriba, pero es infraestructura del club, momentos de juego, historia y cultura del club, idea de juego, país del club, estructura de ese club, el torneo que estoy disputando, qué tipo de jugadores tengo, qué objetivos tengo, cuáles son los principios, subprincipios, subprincipios de juego y condicionado también por los rivales. ¿Sí? ¿A qué voy con el modelo de juego? El modelo de juego es, imagínense como si fuese, acá seguramente voy a caer en un ejemplo que según el país donde estemos pueda llegar a no entenderse exactamente de la misma manera, pero es como si fuese una masa, lo que nosotros llamamos aquí en Argentina una plastilina, una masa que yo voy dándole una forma según todo ese contexto que vemos. Yo puedo llegar con mi idea romántica de decir voy a jugar de esta manera y después voy encontrando cuáles son las formas, o sea, voy modelando esa masa, por eso es, a mi punto de ver, es modelo de juego, porque yo estoy modelándolo, no porque sea algo ideal, modelándolo según las necesidades que tengo, según las virtudes que yo veo o las oportunidades que tengo de mejora en mi equipo. ¿Sí? Las debilidades inclusive. Con lo cual, cuando hablamos un poco de idea de juego, modelo de juego, yo me gusta mucho referirme a eso, porque yo veo que muchas veces confundimos y no, y mi idea de juego, sí, yo tengo una idea de juego, pero después cuando tengo los jugadores que tengo, seguramente no voy a poder llevarla a cabo al 100%. Entonces, ahí sí es donde utilizo la modelación de ese modelo. Y para esto, nada, un poco como para darle un cierre a la jornada de hoy, me gusta esta frase, es de un libro que se llama El arte de la guerra, es un libro que si no lo leyeron yo lo recomiendo, sobre todo para cualquiera que está metido en el mundo de la confrontación, por así decirlo, el deporte, el fútbol es un deporte de confrontación, donde un equipo busca derrotar al otro, que dice, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas nunca serás derrotado. Esto lo que hablamos es lo mismo que nosotros estamos viendo, ese análisis que podemos hacer del equipo rival, para buscar esos patrones y comportamientos, nosotros podemos hacerlo de nuestro mismo equipo, para identificar si realmente estamos llegando y logrando los objetivos que nosotros tenemos planteados, o si hay cuestiones que no estoy viendo en el momento, por ejemplo, de hacer un entrenamiento, o en el momento de un partido, que yo quizás desde un soporte de video, tengo la posibilidad de realizarlo. Bueno, ahora sí abro un poco preguntas, y en general, sobre todo de esta última parte de idea y modelo de juego, y si no, preguntas de lo que quieran que podamos contestar. Modela la masa en la forma que desees, pero va a seguir siendo masa al fin del día, con limitaciones y virtudes. Sí, Oswald, exacto. A ver, el ejemplo de la masa lo digo porque, exacto, va a ser una masa, va a ser mi masa, ¿sí? No quiere decir que esa masa sea en todas las situaciones exactamente igual, y yo puedo tener una idea de que esa masa va a tener que ser perfecta, y no tiene que tener ningún tipo de arrugas y demás, y quizás me sale algo que por falta de un ingrediente, o porque tengo otros ingredientes, toma otra perspectiva, otro color. Por eso me gusta utilizar ese ejemplo de la masa. Entre el marcaje mixto y el marcaje combinado. Habría que entender ahí, Diego, qué autor o de dónde se está tomando, pero en principio te digo que ahí entendería que es lo mismo. Eso va a depender mucho de dónde uno tome las nomenclaturas, es lo que hablábamos antes, por ejemplo, con respecto a los momentos de juego, que algunos lo llamábamos de otra manera, pero en principio te diría que marcaje mixto y marcaje combinado podría ser lo mismo. Oswald, retomar el comentario de Álvaro con respecto al fútbol moderno y tradicional. Dame un segundito que buscamos cuál era la consulta, o si, Álvaro, ahí está. El fútbol moderno siendo más rápido, ¿qué opinas sobre romper esquemas tradicionales? Ahí, ¿a qué hablamos con romper? Ahí, dame un segundo que te voy a habilitar, Álvaro, el micrófono un minutito, porque hay algo ahí para poder ser un poco más claro. Vale, claro. ¿A qué nos referimos con romper esquemas tradicionales? Bueno, pues, a lo que me refiero es, obviamente, siendo el fútbol más moderno, más científico y todo, hay momentos en donde, pues, ya están rompiendo esquemas de, por ejemplo, pasó mucho con la selección española, con Johan Cruyne y Guardiola, que empezaron a romper esos esquemas y empezaron a ser más el tiquitaca, haciendo una circulación como triangular, ¿sabes?, dentro del juego. Yo, lo que me refiero con esto es más en el tipo de formaciones. O sea, en vez de, o sea, lo que explicaste, como las diez tácticas de Marcelo, que obviamente tú diferiste un poco, pero, ¿sabes?, romper esos esquemas y hacerlos totalmente, pues, diferentes, ¿sabes? Sí, a ver, ahí sí tengo algo, mirá, justo viene bastante, está muy buena la pregunta para traer algo a colación, que estuve justamente participando la semana pasada. El Instituto Johan Cruyne había realizado una jornada, también un webinar, un seminario virtual, sobre datos, sobre cuáles son, hoy en día, bueno, uno de los disertantes era una empresa y daba todo el abanico de datos que se obtienen hoy en un partido, que realmente es muy grande. Y justamente lo que me quedé hablando con el organizador era lo siguiente, yo creo que el gran reto para, sobre todo para los entrenadores, o para quienes generamos tareas, tanto de entrenamiento, o brindamos soluciones a los, a determinadas conductas que vemos, es la capacidad de innovar que tenga cada uno de los entrenadores, sobre todo de acá, si querés, a unos cinco años, y quizás menos. Hay muchos desarrollos de inteligencia artificial aplicados al deporte, que va a hacer que todo esto que nosotros estamos identificando, y hoy nos juntamos, y estamos charlando durante una hora, una máquina lo puede hacer automático, procesando un video. Hay un video en YouTube, hay una conferencia, en realidad es una charla TED, que habla en otro deporte, como es el básquet, a una máquina le enseñaron, le enseñaron a reconocer un pick and roll, un pick and roll, para quien no sabe, es una de las, de los ejercicios más, más básicos, y es como el pase y la recepción en el fútbol, le enseñaron a una máquina a poder descifrar cuándo es un pick and roll, para entender cuántos tipos de pick and roll existen en el básquet. Y si bien es algo que todavía está en desarrollo, y que seguramente va a seguir encontrando mucho más, es algo que ya está sucediendo, ¿sí? Con lo cual, esa información, uno va a poder acceder a una plataforma, y una plataforma te la va a brindar, ¿sí? Y creo yo que el mayor desafío que tenemos los entrenadores, en estos años venideros, es poder innovar y poder descifrar cada momento, y cómo voy a poder resolverlo, ¿sí? Muchas cosas las voy a poder hacer, las voy a tener que tener la habilidad para poder hacerla, en el mismo momento, y muchas cosas las voy a poder establecer. Yo, uno ya más o menos va a ir sabiendo qué información puede tener el rival de mí. Entonces yo puedo, para cada situación, que mucho pasa en las acciones de pelota parada, donde se suele ver los momentos más innovadores, si quieres uno analizar, que es las famosas jugadas preparadas, ¿sí? Las jugadas preparadas, a veces las sacamos de algún lado, y hay entrenadores que crean las suyas. Hay algunos videos muy divertidos, de jugadas preparadas, que aparecen ridículas, pero que tienen sus beneficios. ¿Por qué? Porque el efecto sorpresa, y el efecto sorpresa, lo único que te lo va a dar es, a mi parecer, es el estudio, o sea, el estudio de las situaciones, del deporte, y la capacidad de innovar, que vos tengas, tus habilidades de innovación. Y eso creo que va a ser el gran desafío para estos años que vienen. Perfecto. Y justamente, como lo explicaste, y con todo eso de Big Data, yo creo que una de las capacidades que va a tener un entrenador de un día, que ya lo tiene, pero desarrollarla más, es cómo transformar, cómo agarrar toda esa tecnología y comunicárselo a los jugadores, ¿no? Bueno, comunicar siempre es la parte más difícil. Claro. Tratar de ser claros, creo yo que es la parte más compleja que tiene cualquier actividad, no solamente el fútbol, digo, eso lo podemos transpolar a cualquiera de todas las actividades que se nos ocurra. Así es, muchas gracias. No, por favor, no hay por qué. A ver, Diego, consultabas por aquí, ¿qué tipo de programa utilizas para tus análisis, Longo Match? Bueno, eso depende, Diego, depende de si estoy, y depende con quién esté trabajando, para mí lo ideal es poder adaptarse, o sea, uno tiene que desarrollar más habilidades que capacitación sobre herramientas, las herramientas te van a dar distintas posibilidades y depende de la estructura con la que vos estés trabajando vas a tener acceso a determinadas herramientas, por ejemplo, no sé, las herramientas que tiene hoy un club europeo seguramente no son las mismas que nosotros tenemos en Berazategui, con lo cual lo que importa es poder adaptarse a cada una de las situaciones y por eso una de las cosas que más me motivó a llevar a hacer este taller o esta conferencia es la gran mayoría de, siempre que hablamos de análisis en el fútbol, nos basamos en las herramientas con las que analizamos y no en el análisis concreto del juego, y acá lo que más importa vos si querés este análisis lo podés hacer directamente con un papel, creo que todos los que estamos acá presentes y lo han hecho pueden haber, en más de una ocasión se han visto con un cuaderno y escribiendo minuto a minuto qué tipo de comportamientos tienen, etcétera, con lo cual yo siempre recomiendo el análisis más allá de las herramientas considerarlo como si no tuviésemos ninguna herramienta y nos tenemos que sentar ante una hoja en blanco y escribir, esa para mí es la forma más sencilla de hacerlo y después las herramientas nos van a dar sobre todo lo que te va a dar es una cuestión de tiempos, recortar tiempos y facilidad en la distribución de esa información. Hoy hay herramientas que te permiten hacer la edición sobre esa herramienta y desde ahí mismo mandás una jugada por WhatsApp a tus jugadores. Entonces creo que va a partir más de ahí. Andrés si te faltan jugadores en ciertas posiciones ¿cómo amasas lo que tienes con lo que quieres? Por biotipo de jugadores características técnicas y tácticas ¿qué crees tú? Es a ver Andrés ahí esa pregunta que realizás creo yo que es sumamente subjetiva la respuesta que puedo darte no me gustaría dar una respuesta que condicione yo creo que cada uno de nosotros somos en este momento 39 participantes podemos dar 39 respuestas distintas a esa misma pregunta porque va a ser depende de lo que cada uno sienta que es lo correcto. si vos me consultás a mí en lo particular a mí me gusta adaptar a mí me gusta trabajar con grandes conceptos y adaptarlos a los jugadores con los que tengo lógicamente no puedo obligar a alguien podría pero no está por eso digo tiene una carga subjetiva muy grande obligar a alguien a realizar determinado comportamiento que quizás no está preparado para ahí creo que también va el tipo de conducción que a cada uno le guste. Estefano creo que el mejor método para resolver cada situación es la repetición de entrenamiento de los principios más que jugadas predeterminadas el mejor método para enseñar a los jugadores cómo resolver cada situación si eso va bastante acorde a la pregunta anterior pero creo que la respuesta es similar yo creo que es muy subjetivo hay entrenadores que han obtenido métodos muy buenos realizando resultados muy buenos realizando todos trabajos analíticos o con predominancia analítica y hay otros entrenadores que han obtenido muy buenos han tenido muy buenos resultados con otro tipo de entrenamientos que son más situacionales de poner al jugador en una situación que aprenda a tomar decisiones en un contexto implican distintas cosas la forma de la pedagogía cambia pero cualquiera de los dos yo creo que son válidos no sé si hay uno mejor o peor yo creo que cada uno tiene que agarrar con el que más convencido esté y desarrollarlo puede ser que también necesites en algún momento hacer una mezcla de ambos vuelvo a hablar como decía antes creo que lo más importante es tener herramientas si uno tiene las herramientas después las va utilizando en el momento que más lo requiere Oswald las herramientas nos dan parámetros estadísticos super importan los momentos y decisiones del juego van ligados a la inteligencia del individuo es ninguna aplicación te lo puede medir eso es correcto totalmente correcto por eso hoy en día no es que vas a poder solamente ganar un partido haciendo un análisis vos podés analizar después de ese partido te sale todo lo que planificaste al revés los jugadores son los que ejecutan no toman buenas decisiones en ese momento y de nada sirve todo el trabajo que habíamos realizado de análisis previo con todos los datos que hoy tenemos por delante el análisis hay algo que hay que entenderlo es nosotros podemos buscar sobre todo cuando estamos analizando rivales y si lo vamos a usar en una competencia podemos buscar determinados patrones y comportamientos y la verdad que que después llega el día partido y suceden cosas distintas como capaz que sucede algo que no teníamos previsto y eso puede pasar también es una herramienta más que tiene hoy un cuerpo técnico para poder tomar mejores decisiones que no quiere decir que vayan a ser las mejores tampoco pero yo creo mucho en el análisis del juego tanto para entender cómo cómo poder enfrentar a alguien como también poder seguir aprendiendo ayer por ejemplo me puse a hacer un informe del Ajax de Ten Hag de los últimos tres partidos que había jugado en la temporada y en tres partidos tenía más de ocho salidas de arco distintas y nada está bueno poder verlas está bueno poder entenderlas y después tomarla que cada uno si le parece que le puede llegar a servir si le interesa o no pero yo por ejemplo para una de las cuestiones que más utilizo en el análisis es para aprender y para seguir viendo cómo poder desarrollar distintas cosas porque lógicamente más de dos ojos ven más que dos porque ahí lo podemos llevar a la cantidad que quieras esas exponenciales Diego gracias por desgracia en el fútbol base un entrenador no solo hace de maestro sino que también lo hace como analista o psicólogo en la mayoría de casos se hace evidente de la importancia de la separación del trabajo para poder dar soluciones eficientes si es así Diego depende del club también donde cada uno esté la realidad puede ser totalmente distinta pero pero si muchas veces en el fútbol formativo uno se ve haciendo muchas muchas actividades a la vez y yo nada uno puede verlo como algo que no que no está tan bueno a mí me gusta verlo más desde el lado de del nuevo digamos de las nuevas habilidades que uno puede que uno puede incorporar creo yo que ahí está la gran la gran diferenciación es el enfoque que uno quiere verle a ese contexto estamos hablando lo mismo de idea y modelo uno podría tener todo a su alcance y ahí ganas tiempo de la otra manera vas a desarrollar habilidades seguramente con menos tiempo para trabajar o vas a tener que dispensarle más tiempo extra a esa actividad Gustavo los entrenamientos donde sometemos a los jugadores a resolver diferentes situaciones de juego pero son muy buenas herramientas lo analítico también pero lo utilizaría más como calentamiento o en la parte inicial de la sesión por eso ahí Gustavo también es como que está reforzando un poco lo que hablábamos antes eso va a ser depende de cada entrenador ahí cada uno somos seguimos siendo 38 con lo cual creo que vamos a tener puede ser que haya mayor discernimiento o no en alguna metodología pero que sin duda van a ser distintas en algún punto siempre nos vamos a diferenciar a ver Nico Leo ¿qué diferencia tiene el rol del analista en el fútbol base y el fútbol profesional? bueno a ver en primera instancia para responder a esa pregunta Nico te diría un analista en el fútbol base hay que entender contexto vamos a traerlo a un contexto nuestro latinoamericano o en su mayoría una realidad latinoamericana donde no hay demasiada información disponible sobre rivales con lo cual el análisis de rival a veces muchas veces se da por los partidos que podés llegar a conseguir que muchas veces capaz que los conseguís un día o dos días antes de enfrentar a un rival o quizás no los conseguís con lo cual el análisis del rival en ese caso va a ser un poco complejo si conseguís quizás conseguís pocos pocos partidos con lo cual vas a poder detectar algunas cosas algunos comportamientos pero quizás no son los que habitualmente tienen aunque en el fútbol base suele mantenerse un poco más los comportamientos porque justamente es una etapa de formación que cuando ya estás en el fútbol profesional que es donde más herramientas tienen los jugadores creo yo en el fútbol profesional creo que el análisis depende de la infraestructura que vos tengas en el club lo podés llevar a distintos niveles vos podés analizar al rival analizar tu hacer un análisis tuyo post partido grabar las sesiones de entrenamiento y ver qué salió bien y qué salió mal ahí también estás haciendo análisis eso se asemeja a lo de grabar por ejemplo las sesiones de entrenamiento lo podés hacer tanto en formativas como en profesional siempre y cuando tengas las herramientas para poder hacerlo el análisis post partido lo podés hacer tranquilamente en el fútbol profesional y en el fútbol base quizás los conceptos que vayas a trabajar en uno y otro cambien por una cuestión madurativa de los jugadores a los que estás transmitiéndole ese mensaje pero depende el desarrollo también que tenga cada uno de los planteles después tenés casos como con el fútbol profesional por ejemplo no sé si nos vamos a grandes estructuras de grandes clubes llegas a tener hasta un analista por líneas o un analista que sigue a cinco equipos rivales o sea vamos a suponer que es un campeonato de 20 equipos tienen tres analistas se dividen esos 20 equipos en los tres analistas y los siguen durante toda la temporada hay muchas variables dependiendo la infraestructura de cada uno de los clubes pero básicamente yo creo que la diferencia está en esa preparación o sea en la profundidad del análisis y en el análisis rival que es donde quizás en el fútbol formativo tenés menos posibilidad de acceder a esa información que se realicen algunos cortes pero mayormente somos los entrenadores los que vamos a recopilar la información como los entrenadores en internet en redes en inversión que llega bueno si es un poco lo que hablábamos recién en Amilcar depende de cada uno donde esté en el momento está a ver yo a veces he tenido o tengo acceso a plataformas como pueden ser White Cout Instant y cuando a mí me gusta mucho una de las cosas que suelo hacer cuando tengo un poco de tiempo libre es ver videos de los equipos creo que empiezan a partir de los sub-14 en algunos casos de sub-14 para arriba de sub-16 sub-17 sub-19 de equipos europeos entiendo hay gente hay hay gente de Banfield acá en la conferencia entiendo que en Banfield habían empezado a subir en algún momento algunos videos de divisiones que no eran solamente la primera a estas plataformas alguno si si alguno tiene algo más de info como para poder sumar bienvenido sea lo he leído en algún momento no sé si eso sigue o no pero pero sé que en algún momento estaba si alguno se anima que me levante que me mande un mensajito ahí por el chat y me despeje esa duda ya que estamos lo podemos hacer lo mismo si hay alguien de otro club que realmente está en un contexto como el nuestro Latinoamérica y sabe que eso sucede es un buen dato porque la verdad que me interesa mucho ok bien sé que en algún momento se hizo yo creo que es algo que Latinoamérica tiene una gran posibilidad ahí lógicamente va a tener que estar va a tener que estar o va a estar condicionado por la infraestructura que tenga el club en cuanto a departamento de videoanálisis pero hoy en día en Latinoamérica más allá de que sean clubes formadores la gran mayoría es que los clubes tienen por una cuestión de necesidades económicas perfiles perfiles de vendedores de equipos de jugadores con lo cual creo que son herramientas que te permiten poder hacer eso lógicamente también uno corre riesgos pero bueno hay que ver ahí dependiendo ahí ya son decisiones modelos de negocio o decisiones institucionales distintas ¿Qué pensás? ¿Muy bien con tu idea pese a los resultados negativos o cambiar por el entorno que hicimos gente etcétera? pues Emanuel esa pregunta también es muy subjetiva a la respuesta que te puedo dar yo creo que hay los grandes conceptos uno los tiene que mantener porque si no se desvanece cualquier mensaje que uno trata de transmitir quizás sí pueda ajustar en algunas cuestiones tácticas particulares si ves que que no estás teniendo los resultados que estás buscando pero creo yo que la idea de juego es una y que el modelo de juego va a poder modelarse hasta determinado punto pero no podés perder tu identidad Oswald ¿qué opinan de Mourinho? bueno eso ya ahí ya entramos si quieren después nada les ofrezco comunicarse conmigo a cualquiera de todas mis formas de contacto lo de Mourinho en particular tiene que hay que estar todos los días también para entender un poco pero lógicamente no siempre la misma receta te va a funcionar durante toda tu vida eso estoy 100% seguro con lo cual nada yo creo que también tiene que ver mucho con eso con contextos sobre todo si hablamos de Mourinho Mourinho modela mucho el término idea y modelo viene también muy de la escuela portuguesa así que yo creo que tiene que ver con un montón de factores pero bueno nada bueno si no han quedado más dudas con respecto a la presentación nada hacemos el cierre de hoy quiero agradecerles a todos los que están presentes a los que estuvieron durante esta hora y media que hace prácticamente que estamos juntos les voy a estar enviando cuando después cuando termine la jornada una pequeña encuesta para poder seguir viendo qué cosas podemos llegar a mejorar qué puedo llegar a mejorar en cuanto a presentaciones o temas también de su interés que podamos llegar a tocar en algún momento y y bueno nada agradecerles porque son horarios distintos dependiendo hay gente de muchos países conectadas yo tomé nota ahí de algunos España México Venezuela Argentina Chile Paraguay seguramente me estoy olvidando de alguno Costa Rica Perú pero pero la verdad que me pone muy contento que estemos donde estemos cada uno nos hayamos tomado un ratito para compartir acá de mi parte sinceramente más que agradecido para mí es un honor poder que ustedes me hayan dedicado un poco de su tiempo y y bueno nada le estoy mandando eso y bienvenido sea cualquier consulta que tengan para hacerme por cualquier medio abierto estoy para todo esto ahí veo alguna pregunta cuando harás otra charla la verdad que no no lo sé todavía no hay alguna planificada esto lo voy haciendo un poco según las necesidades que voy detectando o las ganas que tenga yo también de poder hacerlo así que bienvenido sea para todos después ahí dejarme algunas algunas ideas o algunos temas que le puedan llegar a interesar y nada gracias nuevamente por compartir este tiempo conmigo 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 conmigo